Que es lo que le voy a decir cuando regalamos Oye mi amigo coche Estamos pa' que la gente este domingo pueda reír Para un hombre que está en la casa Para un hombre que está descansando No se está escuchando y no la pasa mal Porque ella puso la radio 107.1 en radio actual El domingo vaciló El domingo vaciló Con el balón Con el balón El domingo vaciló El domingo vaciló Con el balón El domingo vaciló El domingo vaciló Oye gordón regaló Te voy a poner las pilas Yo quiero hacer una parodia A todas esas pilas Oiga No te de mal pensado Hombre Con la de la selección femenina Que empataron frente a Correa del Sur Que barba No me quedo viendo como Empezamos ganando Ah comenzamos ganando Estábamos perdiendo Y terminamos empatando Yo creo que en ese tipo de muchacha que no está mía No, que chico Que bueno igual que yo Que cascara Queremos decir a la gente La gente que no sea caprichosa Todita Costa Rica Se siente muy orgullosa Porque la cosa es buena Y esta historia no termina Como terminaron empatando La selección femenina Como terminaron empatando La selección femenina Comenzamos ganando Comenzamos ganando La cosa se puso mal Porque enseguidita Nos cobraron un penal La gente pensaba Que podía suceder La gente creía Que la selección La gente creía Que la selección Pero la siguieron Pruiseando La siguieron buscando Ya casi terminábamos Y nos estábamos ahogando Minuto ochenta y nueve No me digas que arrebate Las coreanas Celebraban Y Costa Rica Hizo el empate Costa Rica Hizo el empate Yo me la pasé bien Yo me la pasé bien Muy de maravilla Muy de maravilla Y él pasé aplaudiendo A esa cara Que muchacha más buena Buena, buena Uy, pero amay Que bueno es que nunca Yo quiso ahí Director técnica Se le diría a ella Amedia Valverde Amedia Que mujer más guapa Ajá, te gustó Ay, mordiós Y se le ve un carácter Imponente Esa mujer Así tiene que ser Buena personalidad Personalidad No, yo no he dicho Esa cosa Mirá, hay una diferencia Entre Guancho Y ella Porque ella no se mete Las manos En ningún lado Que dice más Que Chópeñé Juega con esa garajana Esa vara que decimos Que se está buscando el menú Es que Guancho Me decimos Que el presidente Está jugando escondido Con esa garajana Ah, por Dios santo Yo no me meto Con el presidente Porque viene siendo Familiar mío Porque yo Yo soy solís ¿Qué solís? Yo soy solís O sea que todo el tiempo Estoy solo Y estoy feliz Ay, padre Y ahora sí que digo Ahora sí que digo Acá por capullo Acá por capullo Oye, ¿qué te digo? Dile hasta capullo Óyelo Que esa muchachita Costa Rica Le está dando orgullo Que esa muchachita Costa Rica Le está dando orgullo Pero aquí viene la final ¿Qué es lo que puede pasar? Hay que ganarle a Brasil Para clasificar Que es lo que irá a pasar Hay que ganarle a Brasil A Marta y sus muchachas Para clasificar